oye alfredo 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 cuéntame mi hermanito bueno buenas tardes primero para ti para todo cabito malanga mi hermano oye mira hoy todos somos malangas lo más triste lo más triste que yo veo en los cubanos es que todavía todavía hay gente todavía todavía hay gente que no se dan cuenta de la falsedad y de quién es el dictador porque mira no se pasa la vida abogando porque dice que él quieren una libertad de expresión quienes amientos libres y no y estábamos y no toleran nada de lo que le dice es lo primero lo segundo esto fue la segunda vez que él lo hizo porque el primero lo había hecho con ernesto morales por un post que montó en esto y él le tiró a la línea completa casi todos los cubanos a ernesto para arriba pero en esta vez con los pichinos lo manejó en esto morales lo manejó y se lo hizo y se lo reventó en la cabeza porque nuestro mal es un chamaco que estudiado preparado con muchos años viviendo en esta ciudad conoce de conocedor de política verdadera el y ser el y ser si sabe algo de política de la unión de jóvenes comunistas y el partido comunista esas cosas y sabe mucho de los libros literatura sobre ese libro y manipular a las personas es cinco estrellas no sé a quién no sé por lo menos a mí nunca me pudo yo te digo mira una época al principio cuando él no vivía aquí en eeuu cuando aquello es vivir en cubo cuando aquello que vino una vez y yo lo escuché en la mano limpia y a mí me gustó el discurso de porque venía con el discurso centrista ese de en contra del marco y a mí me gustó mucho y nunca no conocía de que él era de eso sabía que era algo de somos más y eso pero tú sabes ya coño este chamaco tiene buena tiene buena talla tú sabes pero ya después se fue y no lo escuché más nunca hasta que lo voy a escuchar aquí pero venía con la referencia que tenía de él cuando lo había escuchado me entiende y de momento lo vengo a empezar a escuchar porque estamos en el lío este de las redes sociales y esas cosas y lo vengo escuchando y lo vengo escuchando y yo primero que cosa es este es otro personaje ya este se juntó con la con la con la mediocrancia mayamera y mira lo que lo han convertido o en lo que se quiso convertir por tres kilos porque aquí sabemos que la gente se convierte por tres kilos yo lo sé yo lo seguía él también desde cuba pero pero hablaba muy diferente él hablaba de un término de 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 mucho de muchas cosas que hoy se defienden en este mismo canal lo que tú yo no sé si tú te recuerdas una una conferencia que dio aquí en miami donde donde la oposición la el exilio se le levantó y se le fue en él no encajaba aquí en el exilio aquí claro que no encajaba porque él era antiembarco aunque tú estés en contra la dictadura y diga de alcanes sin nada y diga todo lo que tú quieras pero si tú dices hay que eliminar el embargo ya ya usted ya no 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 todo lo que está diciendo es mentira lo que más le duele a él es que lo en esto se lo dijo y los pichis se lo dije el serranito se lo dijo en varias ocasiones cuando tú estabas en cuba censurando todo el que hablaba por internet en la usi los pichis estaban trabajando y subiendo vídeos aquí en internet y ernesto morales estaba trabajando en contra del gobierno también los mismos vídeos que tú censurabas exactamente los mismos vídeos a poner comentarios negativos a borrar de las redes sociales a crear campañas difamatorias de personas mira yo quiero que sí lo he mostrado yo hundí yo yo ante yo mira yo vengo de misma época de los pichiboy porque yo no sé quién empezó primero lo único que yo no lo hacía de la misma forma que lo hacían ellos yo hacía videitos caseros de fiesta con la que era mi esposa esas cosas yo mi canal es de 2006 el canal mío valdez habana valdez habana es de 2006 2007 más o menos por ahí y más o menos un poquito después o ahí más o menos estaban también los pichos lo que los vídeos que yo subía eran de fiesta y de familia tú sabes hasta que empecé a hacer un vídeo de una muchachita y eso que fue que me hice el viral me llevaron a programas de radio la llevaban a ella en la placa era un personaje de a ella yo solamente era el camarógrafo y el editor el que le decía las cosas que tenía que hacer no y el canal que era mí tú sabes y yo tengo yo vengo años años en lo único que nunca lo dediqué a la política yo nunca lo dedicaba porque en aquel entonces no estábamos tan politizado no se politizaba tanto era aquí los que hablaban de política eran otras personas la gente vieja y algún en un momento determinado tú hablabas de política pero no era como ahora que es 100% política cuando yo llegué aquí la política era algo que tú hablabas una vez al año no sé en un grupito que si la dictadura es que no creo que ni tanto era así no era así eso es hace tres cuatro años para acá de donde creo que a mediados de obama vino esa bobería para acá eso aquí no era así que tiempo te lleva aquí en este pueblo ocho ocho años no 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 si ya cuando llegaste aquí ya estaba la politización ya hace más o menos ese tiempo más o menos que lleva esto aquí no se habla mira aquí se hacían las fiestas las fiestas en las casas y jamás y nunca hablamos de política yo no me recuerdo nunca haber hablado de política es más el único político era yo el único político era yo que hablaba de giovanni sánchez cuando aquello y esto y lo otro y no lo hablaba ni con los amigos míos lo hablaba en las redes sociales y los que me conocen de aquella época saben lo activo que yo era lo super activo que yo era pero era una cosa y no y lo y lo otro que quiero enfatizar para que muchos cubanos entiendan que se dijo lo dijo lo dijo serranito los peca en el canal ayer en la respuesta y lo dijo en varias ocasiones y yo estoy más que convencido que es así dice él lo dijo a harana si si tú tuvieras el poder todos estuvieran presos si tú tuvieras el poder los mandabas a fusilar a todos y caballero métanse en la cabeza y estudien paso a paso donde están los dictadores oye yo le he dicho un millón de veces esta gente sin poder sin ningún tipo de poder son peores que esto que yo porque cuando a ti te están diciendo vete para que voy a deportar te voy a sacar para cuba voy a hablar con trump ahora no ya no ya no tienen a trump pero voy a hablar con trump para que te saquen una lista roja esa gente sin poder alguno sin ningún tipo de poder harían eso son los mismos que te dicen no y cuando se caiga la dictadura te vamos a coger y te vamos a caer vamos entonces vamos a proteger la dictadura para que tú nunca me lo hagas porque ustedes me lo hacían a mí a mí y a muchísima gente ustedes son más ustedes son peores por eso se los dije ahorita a la gente en cuba que me está mirando oye cuiden esa revolución porque si esta gente que están aquí logran tomar el poder todos ustedes le van a ir a matar por culo los van a fusilar y los van a meter presos y a canel ni se te ocurre entregar que te van a meter presos y van a meter presos a tu mujer y a tu familia y a toda esa gente del gobierno en cuba ni se los gente son peores esta gente son las impotencia si esta gente cogen el poder en cuba tú vas a ver represión tú vas a ver tú viste lo que estaba pasando en chile no eso va a ser poquito para lo que va a pasar en cuba solamente solamente por pensar diferente solamente solamente imagínate que ellos de primera y pata quieren eliminar la bandera cubana porque es la bandera comunista y pondrían la bandera anticomunista en segundo lugar en segundo lugar eliminaría del español la palabra comunista y todo el que huele a comunista me imagino que lo meterán presos le contarán la lengua le sacarán los ojos le contarán el bagajo sabrá dios que la harán esta gente son malos 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 la gente no se dan cuenta por eso que la revolución va a durar 62 milenios porque como yo voy a entregar algo como yo voy a entregar algo para que ustedes me cojan y me saquen los ojos después bueno no jodan protestón protestón y una última para dejar para dejarte todo caliente cuántas fechas le van a poner al fin de la revolución no mira en el 60 viene con eso mira en el en el en el diciembre del 2020 se otra hora lo afirmó ignacio jiménez veinticuanto fue veintiuna semana creo que le tiraba ahora dice dani que para 24 22 22 en unos días en unos días se va a morir esperando la gente tanto sin cabeza mi hermano oye saludos gracias aquí seguimos aquí seguimos aquí seguimos y